Como en otras oportunidades, nos estamos refiriendo a problemas de actualidad. En este caso vamos a ver el tema voluntad, memoria frente a la destrucción de la humanidad. Es un tema sugerido por acá por educación a distancia y continua, dado que el planeta ahora en el siglo XXI está sufriendo una serie de amenazas y que tenemos que tener voluntad frente a esto. Y la otra parte es que tenemos una memoria histórica, ancestral, en la que nos hemos olvidado de que tenemos una especie de instinto gregario muy arraigado en la especie humana de tendencia al sufrimiento y tendencia a la destrucción. Por lo cual debemos de estudiar un poco este asunto social, porque nos lleva a una serie de situaciones de destrucción mutua y de afanes y efectos del poder. Y el poder, eso está en cada persona, pero a veces hacemos malas confrontaciones o actitudes o actividades que se dispersan. Después de esta pequeña introducción, vamos a ver lo que yo considero si somos víctimas o transformadores de sí mismos. Porque muchas veces creemos nosotros que somos víctimas o que somos mártires. Pienso que no, que las dificultades en el medio ambiente y personales de traumas que pueda tener la persona o traumas que pueda tener el continente o traumas que pueda tener el planeta en amenazas ambientales, requieren pues de una transformación de nosotros mismos. Históricamente había una serie de catástrofes en todas las civilizaciones y en todos los tiempos. Nosotros podemos recoger documentos históricos donde se habla de los Lemures, donde se habla de los Atlantes, donde se habla del diluvio universal, de la Torre de Babel, de una serie de terremotos que han fijado eras de la Tierra. Nuestra Primera Guerra Mundial, nuestra Segunda Guerra Mundial, Burocracias pagadas, tecnologías dañando la humanidad y en Medio Oriente la actual guerra y los patrimonios de la universidad, del universo en general, están siendo dañados, desestimados. En el Medio Oriente tenemos un problema actualmente. Como tercer planeta de la Tierra, eso surgió adentro de la Tierra, estamos hablando de 450 millones de años, y ahora también miraremos qué pasó en la formación de este tercer planeta en el Sistema Solar. También han habido cambios del eje de la Tierra, también ha habido areolitos que se han estrellado sobre la Tierra y una de las consecuencias más palpables y que se demuestran hasta ahora es el trozo de la Tierra que lo tenemos como satélite de la Luna. Y hay otros satélites más que no quieren reconocerlo todavía, pero tendríamos muchas lunas más que ver. Yo creo que hay más de una, por lo menos hay dos, bastante grandes y visibles, dependiendo de los ejes de gravedad de la Tierra. Entonces nosotros somos memorias vivientes de estas situaciones y tenemos que tener voluntad, ética, identidad y representación personal e internacional, si se puede, para hacer frente a este proceso de destrucción de la humanidad. Estas caídas de columnas fundamentales como figura nos ponen en evidencia que nosotros tenemos muchas zonas costeras de todos los continentes que son placas que están en situación superpuesta. Eso quiere decir que el círculo de fuego del Pacífico en cualquier momento puede hacer esto, ¿no? Y si cae esto, tenemos ahorita, en el año 2011, para el 2012, incluso el 13, 14, y algunos dicen que hasta el 19, en que todo el sistema solar está girando desde el centro de la galaxia, de la vía galaxia, hasta ponerse perpendicular el próximo año, el 2012, con el eje central de la Tierra. Eso no va a decir el fin del mundo, ni queremos decir terrorismo lingüístico, pero sí que hay cambios geológicos y que nosotros tenemos, pues, una entrada a la era de hielo y el eje magnético y las disposiciones de los campos magnéticos y vibracionales de todo elemento que está formado en este planeta, llámese luz, sonido, formas, minerales, metales, plantas, agua y animales, y nosotros en este proceso, pues, vamos a sufrir un cambio bastante grande. Para recordar algunas cosas sobre voluntad y memoria, yo siempre veo algunos filósofos antiguos que los considero padres de toda la sabiduría actual. Platón, en su obra Ética y Política, habla y hace referencia a dos cosas muy importantes. Una, a la práctica humana, y otra, a las acciones que realiza el hombre en dirección a la voluntad y libertad. Entonces, una cosa es decir, yo tengo tal práctica personal, social, política, y otra cosa es yo tengo una dirección de voluntad frente a esa práctica y frente a eso con libertad. Entonces, hay dos variables que son importantes en esta conferencia tenerlas en consideración. Una es la ética, que de por sí es una práctica personal, y otra es la política, que de por sí no es una práctica personal, sino es una acción de muchas acciones, ¿no? Y para ello cuenta la voluntad de los demás, para ello cuentan las leyes, para ello cuentan las normas de lo que el individuo puede y no puede hacer, y para ello cuenta una serie de instituciones públicas y privadas que cada nación tiene conformada, elaborada y que administra, y que cada nación y Estado las tiene representadas en sus ministerios. Nosotros tenemos una serie de ministerios que responden al campo psicosocial, salud, educación, transporte y vivienda, al campo político, legislativo, al campo militar, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y al campo de seguridad interna y externa. Ya sea pues un pueblo, país o continente, siempre estas variables se están poniendo en juego, y los nombres de los ministerios en cada nación pueden ir variando, pero lo fundamental es que es la coordinación de acciones de un Estado. La ética y la política pues no son teorías, son prácticas, y nosotros lo vemos en nuestro país. Y hay muchas opciones que vivimos, éticas y políticas, que no son en soledad, sino son en comunidad, y esto hay que recordarlo. ¿Cómo atraer la voluntad? Aristóteles, por ejemplo, era un meteco. ¿Qué quiere decir un meteco? Quiere decir que era un hombre que no era griego, y tenía mucha influencia sobre los griegos, y que radicalmente hizo muchas cosas, le puso mucha voluntad, mucha toma de decisiones, a las cosas de su tiempo. Entonces, esto quiere decir que tuvo un interés, un ámbito por la humanidad. Y también Gurdjieff señala muchas cosas en sus obras, con gran profundidad, sobre todo, de todas las cosas, y habla de todos los catástrofes, que para mí es un libro, un texto de vida, que tiene una vigencia internacional hasta ahorita, y que no porque lo escribió en el siglo XIX ha desaparecido, sino que él habla de eras de construcción de la Tierra, y pone fenómenos que la vigencia la vamos a ver al final de esta conferencia puestas acá. Entonces, metódicos son los que tienen una meta, no son los que son forasteros en otro pueblo, en otra ciudad, en otra comunidad, en otra civilización, o en otra nación, o en otro estado, porque nosotros somos pobladores o ciudadanos del cosmos. Entonces, nos atrevemos a conversar de esos asuntos. Más allá de lo que pueda ser mi origen nativo, o de género, o de casa, porque el vocablo icos significa casa, significa género, entonces yo puedo cambiar de residencia, puedo nacionalizarme de otro país, o sea, más allá de eso, somos ciudadanos del cosmos y tenemos que ver estos fenómenos de destrucción y tener memoria y voluntad. Para describir, hay que constatar, no hay que analizar. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, por eso ponemos voluntad y memoria, es trabajar sobre constataciones. Y las constataciones describen efectos del poder y para hacer descripciones de los efectos del poder se han creado millones de términos, exclusión, que reprime el poder, que rechace el poder, que censura el poder, que abstrae el poder, que disimula el poder y que oculta el poder. No, 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 el poder no lo oculta, lo oculta la persona que ejerce el poder. Entonces, esos términos se ajustan a una realidad y se ajustan a los campos de defensa interna y externa, se ajuntan a los campos de conocimiento y de sentimiento de sí, ¿no? Y para obtener correspondencia, ¿no? Para obtener correspondencia en todo tipo de producción humana. En la correspondencia de la producción humana, también, así como en el arte, ¿no? Comienzan a decir cuál es el objetivo y cuál es el subjetivo. Si yo tengo un cuadro acá y está dibujada en mi mano, es totalmente objetiva, porque todo el mundo sabe que está compuesta por varios dedos y que tiene uñas y que es una mano. Pero si hago una mancha y digo, esa es mi mano, entonces ahí es totalmente subjetivo, ¿no? Entonces, si el arte puede ser objetivo, imagínense el arte de producir ideas, el arte de producir sentimientos, el arte de producir acciones, el arte de las divisiones sociales del trabajo, de la fuerza del trabajo, también pueden verse objetivamente puestos, ¿no? Ya que son condiciones naturales de producción. Yo puedo decir que este obrero colaboró para la construcción de este edificio de la Universidad de Ricardo Palma, así como el ingeniero, así como el capital de los estudiantes, así como el capital de los profesores, así como el capital de las autoridades, de las jerarquías y de todos los que pusieron buena voluntad en crear condiciones físicas de estudio. Entonces, tienen pues presupuestos naturales, ¿no? Y son elementos fundamentales en la crítica de la economía política, como podemos tener la obra de elementos fundamentales de crítica de economía política de Urgent, tomo 1, página 452, donde se determina pues que todas las condiciones naturales son condiciones de producción del ser humano y que un presupuesto también es condición de producción de un ser humano. Entonces, con estas confrontaciones tenemos pues acciones positivas que integrar y dejar el pesimismo, ¿no? Cuando tomemos la decisión de no sufrir, vamos a ser felices, ¿no? Pero mientras que nosotros no tomemos esa decisión de no sufrir, un noticiero nos va a pasar pues el atropellado, el matado, la guerra de aquí, la guerra de allá, lo que se perdió, lo que se estafó, etc. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión frente a eso que no es el sufrimiento y si el sufrimiento es objetivamente producido, nosotros tenemos que tener que sirva para la perfección, que sirva para acciones futuras y simplemente han sido posibles amenazas a las que hay posibles defensas también. Entonces, las confrontaciones sociales son personificadas, son también masivas, ¿no? Hay una radicalidad, hay una masividad y una representación social, ¿no? Entonces, en las confrontaciones sociales puede decir una persona algo o un enunciado, pero es enunciado, es personificado, pero también puede ser reemplazado o complementado con un nivel de radicalidad masiva en la cantidad de grupos que llevan esa confrontación social. Las discrepancias no nos deben asustar, las discrepancias nos ayudan a construir, ¿no? Y nos ayudan a iniciar nuevas respuestas y nosotros estamos encargados de planificación. Justamente los problemas son los que nos llevan a planes de mejora, ¿no? También en las discrepancias son, se dice a veces, no esto es fracciones sociales, grupitos, ¿no? Grupitos que también han sido alzados en armas, ¿no? Las luchas de reivindicaciones sociales yo creo que esos grupitos hay que escucharlos, ¿no? Que de todas maneras existe todo tipo de terrorismo, terrorismo de terrorismo.